En este vídeo voy a enseñar las técnicas más usadas por los estafadores en internet, cómo detectarlas, vamos a hacer una estafa online para que la veáis y voy a hablar con un estafador porque voy a intentar que me estafe 100 euros. Sí, sí, de verdad, todo eso en este vídeo. ¡Hola, hola, traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, hombre? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de Trading0.com. Bienvenidos a lo único canal de YouTube en el que hacemos trading en vivo y en directo aquí todos los días de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Si no estás suscrito, suscríbete aquí abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hoy vamos a hablar de estafas online. ¿Por qué? Vamos a hablar de esto, aunque llevo el polo de Emprendedor Cero, como veis aquí, porque estoy grabando unos vídeos para nuestro canal secundario, Emprendedor Cero, en el que vamos a hablar de un montón de cosas. Ya hemos publicado contenido y este vídeo iba a ser para Emprendedor Cero, pero como consecuencia de unos acontecimientos que han pasado hace poco en relación con Trading0, he pensado que quizás esto os va a gustar y va a resultar más interesante en este canal. ¿Por qué? Como sabéis, hace unas... bueno, esto pasa cada mes aproximadamente. Hay personas que nos suplantan la identidad en YouTube. ¿Cómo lo hacen? Esto es una captura de pantalla para que la veáis. Es muy sencilla, ¿vale? Bueno, pues lo hacen así. Se crean una cuenta en Gmail, una cuenta gratuita, a continuación se van a YouTube, crean su canal y ponen su logo como nuestro logo y se llaman igual que nosotros, Trading0. Y se dedican a poner, a responder los comentarios que hay en los vídeos de nuestro canal, haciéndose pasar por nosotros y poniendo un número de WhatsApp que es este. El objetivo es que tú le escribas a ese WhatsApp y ellos te propongan un servicio. Esta es la primera recomendación que os voy a dar. Nunca os fiéis de este tipo de mensajes, tanto de Trading0 como de otro canal o de cualquier persona a la que sigáis en Instagram, en Twitter, porque estos fake, estos estafadores, porque estos sí son estafadores, son delincuentes, porque suplantar la identidad de una persona o de una marca es un delito en todos los países del mundo. Os sugiero que nunca hagáis caso, que vayáis siempre a la fuente original, a la página web, al perfil oficial de esa persona en Instagram o de Twitter y le mandéis un mensaje diciéndolo, oye, esto es verdad. ¿Por qué? Porque esto nos ha pasado a nosotros. Aquí, esto es un caso de un WhatsApp que ponen para que tú le escribas, y ojo, quedaros a ver este vídeo porque lo vais a flipar, y también de otras personas incluso que se hacen pasar por miembros del equipo de Trading0, por ejemplo, este Robinson Mike, que este también es otro sinvergüenza, que dice, gracias por tu comentario, respondiendo a un comentario de YouTube, escríbelo a través de este WhatsApp, lo ponen así raro para que YouTube no se lo... no le van en el comentario, porque vamos a guiarte a través de los pasos y evitar obstáculos. Fíjate que sinvergüenza, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, cuando las veáis, denunciadlas en YouTube o escribidnos a PabloArrobaTrading0.com o a cualquier miembro del equipo de Trading0 para que lo veamos y lo podamos banear del canal. También, una cosa que nos ha pasado hace relativamente poco, es que otro sinvergüenza se creó una cuenta de email que se llamaba PabloTrading0ArrobaGmail.com, fijaos qué fácil es, y le escribió a Doc Brokers de Futuros diciéndole, hola, soy Pablo de Trading0, me gustaría que me dieras una cuenta fondeada para nuestra comunidad, fijaos, ¿no? Menos más que los dos bloques estuvieron despiertos y se fueron a nuestra página web de Trading0, vieron mi correo y me escribieron a PabloArrobaTrading0.com y me dijeron, hola Pablo, hemos recibido este email, queríamos saber si es verdad o no, si eres tú, porque si eres tú, si nos gustaría colaborar con vosotros, ¿no? Le respondí, leí la gracia, le dije que no, que era un fake y que efectivamente que descartaran ese email y que, bueno, que gracias por el email, por el interés, pero que de momento no teníamos pensado colaborar con ningún broker, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacerlo, como habéis visto. Te creas una cuenta de Gmail, te creas un canal de YouTube, pones el logo y ya está. Otras formas de hacerlos son estas. Por ejemplo, hay páginas web que te permiten enviar correos anónimos, aquí no suplantas, pero sí puedes enviar un correo anónimo poniendo el nombre y, bueno, la gente más o menos se lo puede creer. Luego hay páginas web más sofisticadas como SpoofMyMail, esto es online, esto lo podéis usar, ¿eh? Hay servicios gratuitos y de pago, esta es de pago, que te permiten escribir un email a una persona haciéndote pasar por otra persona. Ojo, un email, y ahora lo vamos a hacer, ¿eh? Y, por ejemplo, esta, que también te permite enviar email anónimos haciéndote pasar por otra persona. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Sí, sí, vais a ver qué fácil es. Yo sé programar y lo que voy a hacer, bueno, lo que he hecho, es un script en PHP que voy a subir a mi servidor, a nuestro servidor de Emprendedor Cero, y vamos a simular que yo quiero reemplazar a Pablo de Trading Cero. Bueno, o mejor a Dani de Trading Cero, ¿por qué no? O a Antoine. ¿Qué he hecho? Pues es muy sencillo. Me he creado una cuenta de Gmail que se llama pablohacker78.gmail.com Esta es la cuenta en la que yo voy a recibir los correos, ¿vale? Yo de Hacker cero, ¿eh? No vayáis a pensar, no tengo ni idea. Pero bueno, algunos conocimientos técnicos sí tengo. ¿Y qué voy a hacer con este script? Pues mirad, bueno, estos son unas líneas de código que evidentemente forman parte del script. Lo que vamos a hacer va a ser poner en el from, vamos a poner a Antoine. Antoine, Antoine de Trading Cero. Y el email de Antoine ya sabéis cuál es, ¿no? Antoine arroba tradingcero.com Responder a Antoine, claro, porque yo quiero que responda a Antoine. O pondría otra dirección de correo a la que yo quiero que me respondan, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que le digo from de Antoine, pero quiero que me responda a pablo arroba tradingcero.com Para que veáis cómo se puede manipular esto de una forma muy sencilla, ¿no? ¿Cuál va a ser el asunto del email? Saludos desde Trading Cero, con exclamación. Bueno, y aquí voy a poner... Hola, Pablo Hacker. Porque me lo voy a enviar a Pablo Hacker, ¿vale? Hola, Pablo Hacker. Voy a poner un salto de línea en HTML. Soy Antoine de Trading Cero y quiero estafarte online. Online. Qué gracioso, tío. Un abrazo. Un abrazo tontazo. Vale, bueno, este va a ser el código. Y lo que hago ahora es con un cliente FTP. Insisto, esto es muy sencillo, pero si no lo usáis, pues no es más que no sepáis lo que es. Lo subo a nuestro servidor de tradingcero, perdón, de emprendedorcero, y me voy a la consola Linux de nuestro servidor. Voy a ejecutar el script, para que veáis lo fácil que es. Le doy a ejecutar. Email, dice, email, enviando email, suplantando identidad. Email enviado, ok, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado. Teóricamente, yo en Pablo Hacker debería haber recibido... Oh, ya lo he recibido. Fijaos qué fácil es, ¿eh? Yo debería haber recibido un email y me dice Antoine de Trading Cero. El nombre, joder. Saludos desde Trading Cero. Joder. Y, oye, pues voy a verlo, ¿no? Y fijaos qué curioso, porque me dice Antoine Trading Cero. Me lo ha enviado desde Antoine arroba tradingcero.com, ¿bien? A través de esto, ¿bien? A ver, esto es lo importante. Aquí viene lo importante. Para que veáis, esta es mi cuenta de Gmail de Pablo Hacker, que me la ha creado, con todos los respetos hacia los hackers, evidentemente, para hacer pruebas. Yo me lo he enviado desde un servidor que es este, usando una función de PHP que es mail, ¿bien? La he manipulado, creándole unas cabeceras especiales, y he recibido un email que es de Antoine. Y yo, oye, creo que esto es de Antoine, ¿vale? Fijaros en lo curioso, y es que yo podría intuir que este email es falso, porque pone enviado a través de server 63564vserver, bien. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que a día de hoy esto ya es muy común, porque, como sabéis, existen plataformas, nosotros usamos una, para gestionar todas las suscripciones a un servicio. En nuestro caso, nuestro curso de trading gratuito, que, por cierto, lo tenéis justo aquí debajo, en la descripción del email. Completamente gratuito, no vendemos nada en Trading Cero. Con nuestro curso de trading gratuito y con los directos que hacemos todos los días, os aseguro que vais a aprender trading una barbaridad, ¿bien? Entonces, cuando nosotros enviamos un email todos los días, avisando del directo o de las acciones activas, vosotros lo recibís y veis de Pablo de Trading Cero, ¿vale? A través de, y en nuestro caso es Acumba Mail, porque es el servicio que usamos. Por lo tanto, esto es casi, casi habitual que ocurra, que lo veamos, a través de no sé qué. Por ese motivo, cada vez es más difícil identificar suplantaciones de identidad. Bien, y si vemos los detalles, fijaos que, eh, cómo he manipulado el correo desde PHP, con este código, lo he manipulado yo. No, me estoy, estoy suplantando la identidad de Antoine y me quiero estafar a mí mismo. Ojo, cuidado con el tema, que parece una tontería, pero es serio. Fijaos en los detalles, dice, de Antoine Trading Cero a través de tal, que esto es lo que vemos aquí, responder a Pablo Trading Cero punto com, es decir, que yo, cuando yo le doy a responder en Gmail, Gmail va a responder a Pablo Arroba Trading Cero punto com, y para Pablo Hacker, que soy yo, con el cifrado, con todo. Está todo bien, os dais cuenta, es súper sencillo. ¿En qué se diferencia este email de uno legítimo? Me voy a enviar uno desde Pablo Hacker a Pablo Hacker. Prueba legítima, para que veáis cómo es un email legítimo, un email correcto. Aquí está, ya lo he recibido. Le doy y veis que pone Pablo Hacker aquí. Y esto es, y no pone a través de, no pone a través de, ¿vale? Y esto debería hacernos pensar que es un correo legítimo, correcto, y es así. Y si le doy a para mí, vemos en los detalles, aquí vemos de Pablo Hacker, para Pablo Hacker, ¿ven? Está todo bien, está todo correcto, no hay nada raro. No vemos aquí el a través de, pero insisto, hoy en día es muy habitual que aparezca a través de, ¿Por qué? Porque son los servidores que usan las compañías que generan las listas de distribución de los suscriptores. Por ese motivo esto es muy delicado. Entonces, como es difícil identificar correctamente una suplantación de identidad, el primer consejo que os doy es, nunca hagáis clic aquí dentro de un enlace que aparezca. Si Amazon, Correo, cualquier empresa de paquetería, incluso Trading Cero, os pone un enlace para que hagáis clic, y en ese enlace os dice, deja tus datos personales, deja tu cuenta del banco, deja tu tarjeta de crédito, odiad ese mensaje, nunca hagáis clic ahí. Iros siempre a la fuente original. Como hizo el broker de futuros que me escribió, se fue a nuestra página web, y desde nuestra página web de Trading Cero hizo clic en los enlaces y vio mi cuenta de email. Pero siempre tenéis que ir a la fuente original. Si Amazon os envía un mensaje, no hagáis caso. Iros con un enlace, pidiéndoos algo de información rara. Iros siempre a la página de Amazon, a la página de la empresa de Paypal, de Ebay, de la empresa que os envía esos mensajes. De hecho, las grandes compañías online, como Amazon, Microsoft, Ebay, todas estas, te dicen, oye, incluso los bancos, te dicen, nunca te vamos a enviar un email pidiéndote información. Vete siempre a nuestra página web, identifícate tú con tu cuenta de usuario y mete la información. Claro, eso lo dicen, ¿por qué? Porque de igual modo que yo he hecho esto, de igual modo que yo he hecho esto aquí, en lugar de que el contenido sea este, yo puedo enviar un contenido que sea una página de correos. Ahora, bueno, me he copiado el código HTML de una página de correos y otra página de Amazon. Vamos a hacer el ejemplo con la página de correos para que lo veáis. Voy a subir esto de nuevo en el script porque lo he modificado en nuestro servidor. Lo voy a ejecutar enviando email, suplantando identidad, email enviado, ok. Voy a suplantar la identidad de correos. Bien, bueno, no he modificado el nombre, pero para que lo veáis. El nombre es Antoine Trading 0 porque no lo he modificado en el script. Dice, salud desde Trading 0. Y abro. ¿Y qué me encuentro? Pues me encuentro algo distinto. Ya no es solamente, hola, soy Antoine y quiero estafarte. Es, inicia sesión, acceso a mi oficina. ¿Veis? Ya aquí te dicen que accedas a la oficina. Esto no lo hagáis nunca. Si recibís un correo de este tipo, de cualquier compañía, no lo hagáis nunca. Si yo veo que este correo, este email es de correos, que es la compañía que envía, una de las compañías que envían correos en España, yo cojo, me voy a la compañía de correos, a la página web y me autentico con mi usuario. Esta es la forma correcta de hacerlo. Bueno, pues esto es para que veáis lo fácil que es hacer esto, suplantar la identidad de alguien. Acabo de suplantar la identidad de Antoine y él ni se ha enterado. Solo espero que vosotros os deis cuenta de este tipo de suplantación de identidad. Y os voy a decir más, os voy a decir más. De esta persona que os he enseñado antes, este sinvergüenza, que está cometiendo un delito suplantando nuestra identidad, le he enviado un WhatsApp, sí, sí, y voy a intentar que me estafe. Se lo he enviado a este sinvergüenza, que yo me lo he grabado, me he comprado otra línea móvil, para que sea un móvil distinto, y a este sinvergüenza, Robinson, también, ¿vale? A este también le he enviado un email y le he dicho, hola, he visto un comentario tuyo en YouTube, me decía que me podía guiar a personas en el mundo cripto, ¿me podrías ayudar? Y en Train Zero le he dicho, hola, hola equipo de Train Zero, ¿eres Pablo? No sabía que ofrecíais servicios por WhatsApp, ¿qué ofrecís por aquí? Vi este número en un comentario de YouTube, por eso os escribo. Y me responde y me dice, thank you for your message, y gracias por tu mensaje, nosotros ahora mismo no estamos disponibles, pero te responderemos lo antes posible. Vamos a ver, esta cuenta es una cuenta de empresa, ¿veis? Este chat es con una cuenta de empresa, ojo, cuidado, ¿eh? Que esto es una empresa que suplanta identidades de otros canales de YouTube para estafar a sus usuarios. Y repito, esto es delito, esto es un delito, suplantar la identidad de alguien. Así que, este es el primer capítulo de este contacto con el estafador, voy a intentar que me estafen, voy a invertir 100€, a ver qué consigo, os imagináis que de repente me hago rico con esto, no lo sé y me dejo el trading, pero aquí está el contacto realizado. Vamos a ver si me responden y vamos a ver cómo termina esta historia, porque me pica la curiosidad, son tan cafres y tan malos que ni siquiera van a ver este vídeo ni se van a dar cuenta de esto. Y que sepáis que esto lo voy a hacer con todas las suplantaciones de identidad que veamos de Trading Cero. Si hay alguien más que se crea otra cuenta con esto, le voy a enviar un WhatsApp y vamos a intentar que alguien nos estafe con 100€ para compartirlo con vosotros y para que veáis lo asqueroso que es todo esto. Traders, espero que os haya gustado este vídeo, espero que toméis en consideración estas recomendaciones y que lo compartáis a saco, porque yo creo que es interesante ver cómo evitarlo y también lo fácil que es hacerlo con un código de PHP de apenas 35-40 líneas. Es muy sencillo de hacer. Traders, os envío un abrazo muy fuerte, nos vemos en los directos todos los días de 9-11 de la mañana, hora local de Nueva York. Un abrazo muy fuerte, traders. ¡Chao! ¡Gracias!